Bien, buenas tardes a todos, ahí poco a poco se van entrando al Zoom más participantes, entonces ojalá tengamos una buena participación. Bienvenidos a todos, esta es la segunda charla en el Seminario Diplomacia Científica, estamos organizando aquí en el campus de la UNAM en Ensenada, Baja California. La idea de este seminario es más que todo dar las herramientas necesarias a la comunidad científica para un campo que es verdaderamente importante en nuestra área, que es la diplomacia científica, la cual nos ayuda a establecer y mantener colaboraciones internacionales en el campo que son necesarias e importantes para el avance de la ciencia. Disculpe, no tenía el video puesto. Avance de la ciencia. Y por ello se organizó este seminario para darnos el conocimiento básico de las áreas de diplomacia científica. Hoy tenemos al doctor Carlos Murillo Zamora, quien es experto en el área de relaciones internacionales. El doctor Carlos Murillo Zamora es doctor en gobierno y políticas públicas de la Universidad de Costa Rica en 2008, maestría en relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica en el 2002, catedrático en administración pública y relaciones internacionales, miembro de la delegación costarricense a las negociaciones de límites marinos y plataforma continental entre Costa Rica y Ecuador. Y sus últimos libros publicados han sido sobre seguridad en el siglo XXI, retos y desafíos en un sistema internacional transformado del 2022 y reconceptualización de relaciones internacionales en un mundo transformado en el 2018. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Murillo Zamora, quien va a dar la charla titulada Fundamentos de las relaciones internacionales en el siglo XXI. Los participantes pueden hacer preguntas en cualquier momento durante la charla, pueden levantar la mano o interrumpir ordenadamente durante la charla para hacer sus preguntas. Y por favor, doctor Carlos Murillo, adelante. Gracias, doctora Murillo. Como lo indicaba Nadia Murillo, sobre todo porque aún hay pocos participantes, la idea es que sea más un conversatorio que una charla, así que reitero mi disposición a que interrumpan en el momento en que lo consideren y creo que puede ser más enriquecedor. Cuando hablamos de relaciones internacionales, sobre todo quien no está vinculado a esta realidad de las relaciones internacionales o al campo de estudio propio de relaciones internacionales, se tiende a confundir el concepto. En ciencias sociales hay dos disciplinas que tienen un carácter general, en la medida en que no responden a dinámicas propias de los estados, sino que corresponden más a dinámicas del ser humano y de la humanidad en general. Una es la antropología, la otra son relaciones internacionales. Y vamos a ver un poco por qué relaciones internacionales tienen ese carácter tan amplio, a diferencia de la ciencia política o de la administración pública o de otras disciplinas sociales. En realidad, relaciones internacionales es un fenómeno muy amplio, no es sólo relaciones entre estados, sino que hay algunas áreas, cito una que puede parecer ilógico, los concursos de belleza. Los concursos de belleza han sido politizados en muchas ocasiones y se convierte en un problema de relaciones internacionales. El país sede busca proyectarse con el concurso de belleza, por ejemplo, en este momento Miss Universo en El Salvador, buscando no sólo difundir la imagen del país, sino mantener algún tipo de vínculos por interés nacional. De igual forma, quienes resultan ganadoras de estos concursos, el país se menciona en prácticamente todo el planeta. De ahí la importancia. Ahora, abarca una serie de hechos acerca del mundo en donde, si bien hay dos dicotomías básicas que no pasan desapercibidas, que es conflicto, guerra y cooperación, paz. O sea, conflicto, cooperación y guerra, paz, y lo estamos viviendo en este momento a nivel global. El otro aspecto que tenemos que entender es que el mundo está cambiando de forma tan acelerada y no es un problema sólo de globalización, como muchos piensan, sino que es un problema de cambios arquitectónicos en el sistema internacional. Y en los niveles de análisis que ahora me refiero a ellos. De igual forma, ha habido a lo largo de este siglo una multiplicación de actores individuales y colectivos como no los habíamos visto a lo largo de los cuatro siglos anteriores, a partir del siglo diecisiete, que es cuando se concibe el sistema internacional llamado sistema huestfaliano, tal y como lo estamos entendiendo aún hoy, aunque ya el sistema huestfaliano prácticamente desaparece en su esencia desde el 2001 con los atentados en Nueva York. Ahora, desde la perspectiva de esta disciplina, se considera que la guerra es el factor que dinamiza a las relaciones internacionales. O sea, incluso hay algunos especialistas que consideran que la paz es simplemente un momento de ausencia entre guerras, no a la inversa, que la guerra fuera la alteración de la paz. O sea, si uno coloca desde mil seiscientos cuarenta y ocho, que fue el momento en que se firman los tratados de paz en Westfalia, que ponen fin a la guerra de los treinta años, o la guerra religiosa en Europa, un conflicto tras otro, tras otro, perdón, no habría un segundo de paz en el mundo. Y si nos vamos un poco más atrás, se considera que el origen de las relaciones internacionales es hace diez mil años con la segunda revolución agrícola. Y de igual forma, la historia de la humanidad ha sido la historia de la guerra, más que de la paz. Ahora, el cambio también se está produciendo en términos de las ideas políticas, los liderazgos, el tipo de liderazgo que hoy estamos viendo crecientemente populista, y en algunos casos un fenómeno que yo llamo de populismo, de posverdad, que es el caso particularmente de Costa Rica, en donde el gobernante Rodrigo Chávez es populista, pero ahí ha ido construyendo una realidad de posverdad, en donde solo lo que él dice es lo que se considera válido, el resto está en contra de su proyecto político y trata a la prensa de canalla, a las universidades, las califica de, sobre todo a las universidades públicas de canallas, permitan usar el término que él utiliza, de ratas, que es lo único que hay en las universidades, y tiene un número de seguidores bastante fuerte a un año y medio después. Yo dirijo el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, y la semana pasada publicamos la cuarta encuesta de opinión sobre el gobierno, y aún cuando las cosas están muy mal en el país, al igual que en el resto de Centroamérica, para no ir más allá, mantiene una popularidad por encima del 50%. Pero también hay cambios en términos del crecimiento económico, y para brevemente, no voy a centrar la presentación en Costa Rica, pero por ejemplo, este año la proyección de crecimiento de la economía costarricense es del 5%, y ante la pregunta en el sondeo de opinión de si sienten que la situación económica del país está mejorando, el 52% dicen que no, que está empeorando. Porque ese crecimiento económico no se traslada a la ciudadanía, y es lo que encontramos en la mayor parte del mundo. Está el progreso tecnológico en todos los ámbitos, la cuestión del medio ambiente que se ha tornado en un factor clave, y ya las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, han introducido el concepto de riesgo hidrológico, que es pedirle a los gobiernos que a la hora que financien proyectos de desarrollo, tengan en cuenta los factores de riesgo por inundaciones, por desastres naturales como huracanes, y eso va a determinar el costo o las tasas de interés de los préstamos que les den a empresas o a personas si viven en una zona considerada de riesgo hidrológico. Eso va a replantear también muchas de las dinámicas del sistema financiero nacional e internacional. Las interacciones humanas lo vemos con los flujos migratorios, por supuesto, las relaciones de poder y la justicia. Y últimamente se ha comenzado en relaciones internacionales a discutir mucho sobre cuál es el objeto de estudio y el objeto de análisis. Si es el sistema internacional, que en principio sería el sistema de estados, es un sistema mundial en donde ya no habría solo estados, sino que habrían otro tipo de actores no estatales o más bien es el estado el objeto de análisis en este campo. Pero veamos en ese sentido la diversidad de temas que existen en la agenda internacional. internacional. Por ejemplo, toda la internacionalización de los procesos es importante, internacionalización de los procesos en todos los ámbitos, desde la investigación científica pura que está internacionalizada hasta cuestiones en el ámbito de salud o en el ámbito de estudios universitarios, hasta en el área de filosofía. Y cada vez más las organizaciones intergubernamentales, como las de Naciones Unidas, comienzan a ver los procesos a nivel regional. Por ejemplo, la organización panamericana de la salud trata de entender la relación entre el objetivo de desarrollo sostenible de salud y la salud, las pandemias y otra serie de aspectos en términos de regiones, que para ellos una cosa es América del Sur, otra cosa es Centroamérica y el Caribe, otra cosa es Norteamérica y ahí hay un problema para México, que a veces queda en el Gran Caribe, pero para otras cosas queda en América del Norte. El orden internacional mundial, ahora comento un poco la problemática de qué es el orden internacional, la multiplicidad de causas, naturaleza y dinámica de esa relación conflicto-cooperación, que antes era relativamente sencilla. El rol de otros actores, incluso actores ilegales, como los del crimen organizado, los carteles del narcotráfico, que mantienen relaciones transnacionales con otros carteles. Y Centroamérica es un buen ejemplo de las relaciones entre carteles de Colombia y de México para controlar Centroamérica y negociar con los carteles centroamericanos en cada uno de los países. La relación de poder-seguridad o inseguridad, ahí hay una cuestión en términos de la seguridad, que es un problema de percepción, más que de otras cosas. ¿Por qué de percepción? Bueno, en una de las teorías de relaciones internacionales, que es el constructivismo, se plantea un ejemplo. Para los Estados Unidos, y puede ser cualquier país, para los Estados Unidos, es una mayor amenaza 50 misiles nucleares de Corea del Norte que 500 misiles nucleares del Reino Unido. Porque el Reino Unido se considera un aliado de los Estados Unidos, mientras que Corea del Norte un enemigo de los Estados Unidos. Por eso es que es una cuestión de percepción. La interacción entre fuerzas militares, políticas, económicas y militares es cada vez más compleja. El uso legítimo de la fuerza, cuándo y por qué. Incluso se puede hablar de guerra justa o injusta. No es nueva la doctrina de la guerra justa. Ya Santo Tomás de Aquino había planteado la problemática de las guerras justas, pero en la segunda mitad del siglo XX apareció el concepto de guerra justa. Y hay toda una serie de criterios para determinar si una guerra es justa o no. Se supone que la última guerra justa a nivel internacional fue la de Kuwait. O sea, cuando un contingente de Naciones Unidas ingresa a Kuwait para expulsar a las tropas iraquíes y una vez expulsadas termina el fenómeno de la guerra. Y por eso se considera, además de otros criterios, justas. Los flujos transfronterizos que no son solo los de comercio y los migratorios, sino que hay múltiples flujos transfronterizos, legales e ilegales. Ahora, ¿qué entendemos entonces por relaciones internacionales? Básicamente, los intercambios, transacciones, contactos, flujos de información y significado y las correspondientes y resultantes respuestas conductuales entre comunidades separadas, separadamente organizadas, en el inmediato y en el más remoto pasado. O sea, relaciones internacionales no es solo un asunto de estados. Esa es la política internacional o esas son las relaciones interestatales. Las relaciones internacionales van mucho más allá de las relaciones entre estados o entre gobiernos. Ahora, esas relaciones se producen básicamente en tres niveles. que son conducidos por la guerra, paz, conflicto, cooperación. En un libro ya bastante antiguo de Kenneth Valls, El Hombre, el Estado y la Guerra, fue publicado en 1959. Él identifica que las problemáticas que se generan en relaciones internacionales pueden observarse en el individuo, en el Estado o en el sistema internacional. En el caso de la primera imagen o nivel, es que las dinámicas internacionales se producen en términos de individuos y grupos, y uno las puede estudiar así. Y que las causas de la guerra convergen en la naturaleza y la conducta humana, que desde esta perspectiva, la naturaleza humana es violenta por naturaleza, diría Aristóteles. O sea, que todos los problemas de guerra están, según esta imagen, centrados en el ser humano, que es quien genera las problemáticas en términos del conflicto y de la guerra-paz. O bien el Estado, a partir de la existencia de lo que se denominó el Leviatán. En Thomas Hobbes, o sea, el Estado como un Leviatán que controla a los seres humanos que tienen esa naturaleza y conducta violenta, y que entonces la guerra se origina en las fallas de los Estados. No en los individuos, sino en los Estados, porque estos absorben la conducta violenta que tenemos los seres humanos por naturaleza. O bien que la causa de la guerra está en el sistema internacional, que es anárquico. Y en el caso de relaciones internacionales, anarquía no es caos. Anarquía es ausencia de una autoridad central. O sea, en el sistema internacional no hay una autoridad que pueda imponer el orden, que pueda imponer las leyes, sino que los Estados, siendo soberanos, deciden rechazar cualquier intento de existencia de un actor superior o de alguien que quiera dominar la jerarquía. Lo anterior nos lleva a una, quizás a la analogía o al modelo más difundido en relaciones internacionales, que es los círculos concéntricos. El individuo y la sociedad como el círculo más cercano. Y aquí viene el problema de qué entendemos por sociedad. Si, por ejemplo, se puede pensar que hay una sociedad brasileña como un actor unitario, o la sociedad brasileña es un actor heterogéneo con múltiples visiones diferentes y no como una sociedad nacional. Y lo mismo podríamos decir para cualquier país en este mundo. Y lo estamos viendo hoy de forma muy marcada con el asunto del conflicto en Gaza, en donde hay países en los que distintos grupos apoyan a uno o a otro banco. El siguiente círculo es el estado en donde hay que hablar de gobierno, de corporaciones, de organizaciones no gubernamentales, de la academia. O sea, de múltiples actores que operan dentro del estado. Y el círculo más amplio, que es el sistema internacional. Y ahí veríamos a actores no estatales, transnacionales, a organizaciones intergubernamentales o a organizaciones internacionales no gubernamentales. Y ahora uno podría agregar un cuarto círculo concéntrico que todavía no ha sido incorporado al modelo, que sería el espacio exterior más cercano a la Tierra. En la medida en que en el espacio exterior hay una confrontación entre grandes potencias. Por eso es que vemos los esfuerzos de la India y vemos los esfuerzos de China por llegar a la Luna o por establecer satélites de vigilancia militar o satélites espías o algún otro tipo de mecanismo para que pueda operar de alguna manera los estados. Y cada vez más veremos esta lucha intensificada que es el traslado de las confrontaciones dentro del planeta entre las superpotencias y las superpotencias y las grandes potencias al espacio exterior. Sobre todo cuando existen satélites que están encargados de destruir misiles balísticos que puedan ser disparados desde cualquiera de los países con capacidad militar para este tipo de operaciones. y que no se va a luchar dentro del planeta sino en el espacio exterior inmediato. Entonces, en ese sentido, como les había mencionado, podemos hablar de un sistema internacional en donde ese recuadro de color verde es la estructura del sistema internacional. Algunos consideran que es una estructura material, otros que es totalmente una estructura ideacional en donde operan estados grandes, estados pequeños, organizaciones que se tienden a agrupar en torno a algún estado grande o que pueden estar más distantes en algunos casos y es una estructura con una configuración de poder en este momento un tanto indefinida, distinto al bipolarismo de la segunda mitad del siglo pasado algunos dicen que estamos yendo hacia un bipolarismo entre Estados Unidos y China en todos los campos no solo en el político económico y comercial sino sobre todo en el ámbito de la alta tecnología y por eso la guerra, entre comillas, por los microchips que hay en este momento entre Estados Unidos y China en donde Estados Unidos está tratando de impedir que los países latinoamericanos establezcan alianzas con China para desarrollar la tecnología 5G o 6G en América Latina y hay algunos países como Costa Rica que prohibieron las inversiones de China en el área de conexiones para internet 5G y que aquí hay una lucha importante en la medida en que China no logra bajar de 7 nanómetros sus microchips como si lo ha logrado Taiwán que está en 5 nanómetros y propone para un par de años bajarlo a 3 nanómetros los microchips y China parece que no ha logrado bajar ni siquiera como un prototipo por debajo de los 7 nanómetros Estados Unidos tampoco pero tiene aliado a Taiwán en ese ámbito entonces hay una compleja red de interacciones que es la que decide los procesos y de acuerdo a determinadas reglas ahora, ¿qué caracteriza la sociedad o el sistema internacional? para puntualizar, ¿pluralidad de actores de distinta naturaleza política? ustedes nunca encontrarán que un gobierno diga que un grupo del crimen organizado es un actor internacional porque estaría dándole legitimidad y reconocimiento pero lo es porque operan en gran escala y con múltiples actividades el último estudio, porque no se han vuelto a hacer el último estudio de hace como 5 años en Centroamérica sobre el lavado de dinero que hacen los grupos del crimen organizado estimaba que anualmente movían 12 mil millones de dólares solo en Centroamérica moviendo dinero desde el norte del continente hacia el sur lo que pasa es que hoy no es solo ese flujo norte-sur en dinero sur-norte en drogas sino que se ha diversificado y hay movimientos también desde Asia hacia América o desde Europa hacia América entonces se ha vuelto en realidad un fenómeno cada vez más complejo y antes de que se me olvide en realidad he aludido mucho a las drogas pero las drogas no constituyen en este momento el mayor negocio del crimen organizado el negocio del crimen organizado en este momento es los flujos migratorios y particularmente la trata de blancas solo en los últimos dos años un par de grupos criminales en Centroamérica han obtenido cientos de millones de dólares por movilizar a venezolanos a través de Colombia a través del tapón del Darién y para llevarlos hasta Nicaragua todavía no están los estudios de cuánto están obteniendo de Nicaragua hacia el norte pero también hay un negocio de los estados Nicaragua ha obtenido un monto significativo de dólares por cobrar trámites migratorios y derechos de paso a esos cientos de miles de migrantes sobre todo venezolanos pero no exclusivamente de este país que atraviesan Nicaragua así que se han convertido en un negocio el problema del poder político y militar descentralizado y dentro de los estados distribuidos entre comunidades un problema de grado de aceptación de las normas y las instituciones comunes Naciones Unidas en este momento ha perdido en realidad gran capacidad de acción y gestión porque no tiene poder de convocatoria y su credibilidad y capacidad de establecer normas que se cumplan se ha reducido hay un elemento de orden importante que en este momento no está claro como dije antes no sabemos si esto es un sistema bipolar o que y las relaciones entre actores constituyen un todo y no la suma de las partes o sea el sistema internacional hay que verlo como cuando uno ve el bosque no como un conjunto de tantos árboles sino como una unidad que está por supuesto constituida por una serie de múltiples actores o sea hay un concepto en relaciones internacionales que es fundamental el orden internacional y cuando hablamos de orden internacional se refiere a ese conjunto de patrones que hacen que el sistema internacional esté valga la redundancia ordenado de cierta forma todo era muy fácil en la segunda mitad del siglo pasado que se hablaba de la guerra fría del sistema bipolar porque eran básicamente dos grandes bloques político ideológico militares después de 1989 con la desintegración de la unión soviética esto no queda tan tan claro entonces hoy se piensa que puede ser un orden multipolar pero resulta que hay dos superpotencias Estados Unidos y China seguido de otras de menor rango como Rusia que se creía estaba al lado de China y Estados Unidos pero la guerra en Ucrania demostró que no no tiene el potencial que se pensaba que tenía Rusia entonces Rusia está en un segundo nivel punto com potencias como Sudáfrica India Europa y Europa es un fenómeno complejo por lo que más bien se habla de Alemania Francia Reino Unido y ahí podríamos incorporar algunas otras ¿verdad? entonces orden mundial es más amplio que orden internacional el orden internacional son solo los estados el orden mundial incorpora a otros actores que no son estatales una breve referencia antes de llegar a lo que estamos viviendo hoy en el siglo en el siglo veintiuno el orden mundial del siglo pasado arranca con la larga guerra en realidad uno habla de primera y segunda guerra mundial pero la larga guerra comienza en 1914 y termina en 1945 hay un detalle que que muchas veces los especialistas en relaciones internacionales no tienen en cuenta aún los más prestigiosos que es cuál es la unidad de tiempo en este campo lo que sí está claro es que los siglos en relaciones internacionales no necesariamente son siglos de cien años el siglo diecinueve arranca en mil ochocientos quince y termina en mil novecientos catorce pero el siglo veinte arranca en mil novecientos catorce y termina en mil novecientos ochenta y nueve y la década de mil novecientos noventa no está ni en el siglo veinte ni en el siglo veintiuno es parte de esas de esos criterios o constructos que utilizamos para tratar de entender las cosas el siglo veinte fue un siglo de bloques entre el bloque soviético el bloque occidental los no alineados y otros bloques más pequeños el fenómeno de la guerra fría que fue muy particular yo creo que aunque ahora se habla de guerra fría en el siglo veintiuno no estamos ni vamos a estar en una guerra fría la guerra fría fue un fenómeno ante todo ideológico militar y político y hoy ni estados unidos ni a china le interesa cuestiones ideológicas le interesa dominar el mundo pero no imponer un modelo ideológico hoy china puede negociar con una dictadura de derecha o de izquierda con un gobierno democrático cercano a los estados unidos o con un gobierno de izquierda en una democracia eso no le interesa le interesa a los negocios en realidad el siglo veinte estuvo caracterizado en la segunda mitad por lo que se llama paz armada o ausencia de conflicto entre superpotencias les ruego me disculpen si no se escucha bien pero hay un gigantesco aguacero en este momento en donde yo vivo están las guerras de Corea y de Vietnam los ejes norte-sur en términos de países desarrollados en desarrollo o antiguamente llamados tercer mundo hoy no existe el tercer mundo y el eje este oeste se produce el fin de la guerra fría y viene la década de 1990 con un momento unipolar la única superpotencia era Estados Unidos que entró en crisis y termina su crisis con los ataques del 2001 del 11 de septiembre donde nace el orden de la segunda mitad del siglo veinte en la conferencia de Yalta con los llamados tres grandes Churchill Roosevelt y Stalin y ya vieron en una imagen anterior retrocedo a la imagen anterior que se supone que hoy los tres grandes es Biden Putin y Xi Jinping en algún momento Rusia planteó hace un par de años lo que se conoce como la doctrina Putin que es que debería de haber una especie de segunda de Yalta conferencia de Yalta 2.0 que es que estos tres se reúnan y se pongan de acuerdo y se dividan el mundo en bloques como lo hicieron en 1945 Churchill Roosevelt y Stalin y la la iniciativa de Putin no prosperó ahora que tenemos en este momento en términos del orden mundial en el siglo en el siglo 21 esa década de transición 1989 y la década de 1990 un cambio en la arquitectura sistémica no fue un cambio de orden fue un cambio profundo en la arquitectura sistémica básicamente por tres fenómenos la firma del acuerdo entre Gorbachev y Bush padre que prácticamente pone fin al esquema de la guerra fría los ataques de Nueva York del 9-11 y la guerra en Irak que derroca a Saddam Hussein porque marca el inicio de una etapa de en alguna medida de caos en el sistema internacional facilita la aparición de nuevos actores internacionales no estatales diversidad de actores estatales aunque se llamen estados uno no puede decir que la capacidad de acción de Kiribati un micro estado en el en el en el Pacífico Sur tiene la la misma capacidad de acción que Francia o que Somalia que es un estado que se llama hueco porque no se sabe quién gobierna y controla Somalia y es el el refugio de los grandes piratas del siglo veintiuno porque en la zona del del cuerno de África hay piratas que pueden bajar la mercancía de un gran buque de contenedores más rápido que lo que tardan en puerto bajando los contenedores y todas esas mercancías que sacan de los buques en la zona del cuerno de África terminan en el mercado negro no son falsificaciones son productos auténticos pero que son comercializados de contrabando en África y son importados por otros países desde Somalia entonces entran en la corriente legal de las mercancías porque son importados de un país aunque ese país no sea de origen de esas mercancías y la guerra sistémica en Ucrania que marca el inicio de una nueva etapa y ahora veremos en un momento por qué Ucrania marca esa nueva etapa entonces que tenemos hoy en la agenda internacional la recuperación económica en todos los ámbitos las tensiones geopolíticas cada vez más complejas precios crecientes y por eso es que las tasas de interés por ejemplo en Estados Unidos y en Europa no tienden a bajar en un intento por controlar la inflación pero encontramos países como Argentina con una inflación anual superior al 100% o sea lo que hace que uno puede ir hoy a comprar algo al supermercado y va mañana por ese mismo producto y el precio puede haber aumentado significativamente la salud y las crisis sanitarias no sólo con la la pandemia del COVID-19 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 SARS sino con otras crisis sanitarias miedos y falta de confianza en los gobiernos en la seguridad los problemas de liderazgo que ya mencionaba el problema de las innovaciones y el desarrollo a dónde se está generando las grandes innovaciones y el desarrollo y si son innovaciones para el mundo o sólo para ciertos sectores flujos y movilizaciones como las que estamos viendo en el Mediterráneo o en Centroamérica crisis humanitarias la emergencia climática que estamos viendo no sólo como cada vez hay más huracanes con mayor potencia sino que se puede generar de pronto y no la historia de décadas que era que los huracanes nacían en África atravesaban el Atlántico y terminaban en el Caribe donde se consolidaban como huracanes ahora pueden generarse en cualquier punto de esta región la competencia hegemónica o sea la lucha entre Estados Unidos China y en alguna medida Rusia y algo que en relaciones internacionales se llama la lucha entre liberalismo e iliberalismo el liberalismo que es el proyecto de orden internacional impulsado por los Estados Unidos y Europa y el iliberal y liberalismo que es impulsado por China y Rusia y ahí hay toda una confrontación bastante compleja les decía sobre dos guerras Ucrania la guerra en Ucrania en realidad comienza en dos mil catorce y no en dos mil veintidós en dos mil catorce cuando Rusia invade Crimea y de anexa Crimea y dos mil veintidós cuando invade el resto del territorio de Ucrania porque esto es importante la seguridad europea y la seguridad mundial estuvo a partir de mil novecientos cuarenta y cinco basada en la inviolabilidad de las fronteras estatales desde mil novecientos cuarenta y cinco no había habido una guerra en donde una potencia invadía un estado para anexarlo habían guerras de enfrentamiento entre estados de intervenciones armadas pero nunca una guerra de invasión para anexar otro estado y en febrero de dos mil veintidós Rusia rompe con ese principio al invadir Ucrania y de intentar de dividirla para anexarla por partes eso viene a redefinir el orden de seguridad europeo y afecta todo el sistema internacional y el y el conflicto se está hablando de guerra técnicamente no es una guerra el conflicto entre Gaza e Israel que es un conflicto milenario es un conflicto complejo porque es religioso es político es territorial con dos ejes el israelí palestino y el árabe israelí y sobre este tema podríamos llevarnos toda la tarde conversando juego de intereses entre actores en el medio oriente es lo que estamos viendo un potencial expansionista del conflicto a toda la región y se ha dicho que hay varios puntos álgidos en el mundo que podrían dar lugar a a una guerra sistémica o mal llamada tercera guerra mundial el medio oriente es uno de ellos el estrecho de Taiwán es otro y la península coreana son de los tres puntos de inflexión que podrían conducir a un conflicto a nivel a nivel global ahora que tenemos en este momento en términos de actores internacionales ok por supuesto los actores estatales no estatales eh pero dentro de los no estatales están las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales las los actores ilegítimos que influyen y de manera significativa pero no participan oficialmente las corporaciones transnacionales y en actores estatales las organizaciones internacionales como Naciones Unidas OEA y otras más los gobiernos nacionales entonces es un tejido muy complejo en este en este momento ahora a esa complejidad hay que reconocer otra Naciones Unidas establece una serie de divisiones regionales en el mundo o sea que no estamos hablando de un mundo sino por ejemplo de América septentrional y como ven América Central para los efectos incluyen no solo a los siete países centroamericanos sino también a México por otro lado el Caribe por otro es América del Sur pero existe lo que se llama en Naciones Unidas el grupo GRULA que es el grupo de Latinoamérica y el Caribe África tiene tiene esas cinco regiones Europa habla de Europa Meridional Europa Occidental Sectentrional Europa Oriental y abarca todo Rusia Asia Central Asia Oriental Meridional Asia Occidental Asia Sudoriental y la parte de Australia y Nueva Zelanda o sea que el mundo aún sin conflicto de guerra fría o de bloques en realidad está dividido en múltiples bloques ahora si lo vemos en términos de la clasificación por nivel de industrialización están los países altamente industrializados eso no significa que sean económicamente desarrollados están los países con desarrollo tecnológico reciente industrial y recientes industrializados por ejemplo México Brasil Argentina Uruguay o países menos industrializados como el resto de América Latina prácticamente todo África así que hay una serie de clasificaciones pero si lo hablamos en términos económicos estamos hablando de países altamente desarrollados países desarrollados países de desarrollo bajo países de desarrollo medio alto que es como nos clasifica o clasifica el mundo el programa de Naciones Unidas para el desarrollo ahora hay otro ecosistema más complejo que son las organizaciones intergubernamentales y ahí hay solo unos poquitos ejemplos de organizaciones intergubernamentales organizaciones internacionales no gubernamentales y ahí están desde por ejemplo la agencia internacional de energía atómica la corte internacional de justicia la organización para las migraciones internacionales unión europea banco interamericano de desarrollo y repito esto es solo una pequeña muestra o la federación de internacional de la cruz roja y la media luna que es distinto a el comité internacional de la cruz roja porque este tiene unas características que vamos a ver ahora en general estos son o instituciones internacionales gubernamentales no gubernamentales o foros pero hay tres casos muy particulares que si hay que establecer una diferencia FIFA COI y el comité internacional de la cruz roja para quienes no están muy familiarizados la federación internacional de fútbol asociado el comité olímpico internacional internacional y el comité internacional de cruz roja porque son particulares no son organizaciones intergubernamentales no son organizaciones no gubernamentales y la FIFA y el COI tienen más poder que muchos estados grandes importantes el comité olímpico internacional obligó a China a hacer cambios en sus políticas para realizar las olimpiadas en Pekín y así obliga prácticamente a cualquier país y le dice no acepta mis reglas no tiene la sede de Naciones Unidas perdón de las olimpiadas lo mismo hizo FIFA en Catar en el campeonato mundial de fútbol pasado y lo mismo va a hacer la FIFA en Arabia Saudita cuando le toque el campeonato mundial de fútbol o sea están por encima incluso de los tribunales nacionales las federaciones de fútbol en los países que estén asociadas a la FIFA no pueden ser llevadas a tribunales están por encima de los tribunales en materia deportiva si si cometen actos ilícitos de con dinero no es la federación de fútbol la que va son los directivos o sea la federación de fútbol de un país no puede ser juzgada porque están por encima de de los ámbitos nacionales igual le ocurre al comité olímpico internacional ahora un fenómeno que supongo que algunos y algunas de ustedes participan de ese fenómeno en los que se llaman las comunidades epistémicas que son grupos de personas con conocimientos expertis creencias formas de mirar el mundo que son parte de una comunidad científica pero que en algún momento están en el ámbito académico y en otro momento están en el ámbito político por ejemplo cito varios casos Henry Kissinger condoliza raíz en los estados unidos que fueron en su momento en equipos del consejo nacional de seguridad o del departamento de estado de los estados unidos pero luego regresan a la academia a dar clases y se saltan la frontera entre la academia y las entidades gubernamentales y ahí trasladan información de un lado para otro y las comunidades epistémicas muy organizadas influyen en la toma de decisiones políticas en el ámbito público no son grupos de interés como otros no es una comunidad o sea si uno le pregunta le cito un caso International Studies Association que es la organización en materia de relaciones internacionales más grande en el mundo con base en los Estados Unidos uno forma parte de esa asociación recibe mucha información ahí se encuentra desde gente que ha sido ministro de relaciones exteriores en algún país hasta estudiante de relaciones internacionales y celebran cuatro cinco conferencias anuales en distintos países se intercambia información y puede ser que uno esté en la academia y esté en el gobierno simultáneamente y esté en la forma parte de esa asociación de estudios internacionales intercambia información influye y después va como asesor de cancillería a dar consejos a partir de la información que uno ha tomado en esos en esos congresos entonces las comunidades epistémicas por ejemplo de diplomáticos lo que está en el gráfico pueden tener en realidad un fuerte efecto sobre las agencias gubernamentales y ahí hay un un recurso sin que le puedan decir pero usted es parte de un grupo de interés no no yo pertenezco a una asociación académica en donde estudiamos los problemas mundiales pero usted es parte de asesor de cancillería de tal país sí pero eso es otra función no la comunidad epistémica es un poco esa relación a nivel científico y hay este ejemplo que es ilegible y la intención no es poder determinar cada uno de esos nombres pero es la gobernanza de internet es una compleja red de nodos que opera a nivel mundial y que influye sobre todo las políticas en materia de gobernanza de internet a nivel mundial y así como está en este ámbito hay en el comercio y hay en un montón de ámbitos para ir tratando de avanzar al último tema antes el problema de los flujos migratorios los flujos migratorios desde América del Sur hacia el norte no es un mapa muy exacto porque Argentina recibe al igual que Chile reciben migrantes Costa Rica es un país de receptor de migrantes genera la tasa de generación de migrantes de Costa Rica es muy bajo hacia Estados Unidos y Canadá pero también Europa Occidental es un receptor de migrantes Australia Japón en menor medida y hay flujos migratorios en todas direcciones en este momento ok el último componente de la charla de hoy miren hay múltiples foros y regímenes internacionales por ejemplo está el foro de cooperación económica de Asia Pacífico lo cito porque las dos diapositivas que siguen tienen que ver con esto y ahora les explico porque está por ejemplo una iniciativa del presidente Biden para América que es la alianza de prosperidad económica para las Américas sin embargo no todos los países de América Latina están invitados a esta propuesta de el presidente Biden que comenzó como una iniciativa de coordinar políticas a nivel continental en materia económica y en la última cumbre que tuvo lugar en Washington hace unas semanas a la cual no asistieron la mayoría de los presidentes de los países que si forman parte estableció que la próxima cumbre será en Costa Rica el próximo año para ver los problemas de alta tecnología básicamente un cuestionamiento para si están negociando con China está la Unión Europea de sobra conocida está el sistema de integración centroamericano el SICA que es un sistema de los más complejos que existen aún por encima de la Unión Europea tiene tiene alrededor de 300 entidades adscritas al sistema entre organizaciones intergubernamentales como el Banco Centroamericano de Integración Económica o la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica de la SICA pero tenían también comunidades epistémicas afiliadas como la Alianza de Ingenieros Eléctricos de Centroamérica es parte del SICA se creó el el organigrama del SICA y si uno lo imprime en una hoja A4 o tamaño carta no puede leer los nombres de las organizaciones por la cantidad que son tiene que leerlo en pantalla aumentar para poder ir siguiendo sección por sección cómo está constituido el organigrama del SICA no es una unión no es un esquema de integración regional es un sistema hay un fenómeno interesante que es son los países miembros de la organización de la cooperación de Shanghai o Shanghai que es un proyecto sino ruso para algunos países de Asia y el fenómeno más interesante en este tipo de foros y organizaciones es África el círculo más amplio que ustedes ven ahí es la unión africana que prácticamente no sirve para nada que es un fenómeno similar a la organización de estados americanos pero dentro de África está los esquemas de integración de África occidental de África central del sur de África o sea hay una serie de alianzas dentro de África que se superponen eso dificulta mucho la cooperación y las negociaciones sobre algunos temas estratégicos ¿por qué mencionaba la PEC? mañana inicia en San Francisco California la reunión de ministros de finanzas la cumbre informal de líderes y ahora muestro cuál va a ser el punto de clímax de la cumbre informal de líderes pero también el encuentro de ministros y los CEO de grandes empresas de los 21 países miembros de la PEC y hay otros países por ahí que están intentando ingresar Costa Rica Colombia son países que están intentando ingresar a la PEC pero oficialmente por ahora son 21 miembros y van a seguir aumentando y el lema de la cumbre de San Francisco es creando un futuro resiliente y sostenible para todos en el Asia Pacífico ahora ¿por qué? y ya con esto termino mi exposición es importante la cumbre porque mañana se reúnen Joe Biden y Xi Jinping y el mundo está pendiente de lo que digan estos dos gobernantes en la agenda bilateral no en la agenda de la cumbre de la PEC está el estrecho de Taiwán que está militarizado en este momento y puede ser el punto de estallido de esa guerra sistémica o guerra mundial el problema de la comunicación y coordinación sobre temas estratégicos esto se lee sencillamente en tratar de coordinar entre los ejércitos de ambos países para que no haya un accidente porque hay muchos aviones y barcos en los alrededores de China y del mar del sur de China que podría haber un accidente y haya un choque entre aeronaves o entre barcos que conduciría a una guerra entre China y Estados Unidos entonces por eso diplomáticamente se habla de comunicación y coordinación sobre temas estratégicos luego tienen una serie de desafíos comunes que es el crecimiento económico China sigue creciendo en términos positivos pero para los efectos del gobierno chino están en recesión porque están creciendo al 5 o 6% cuando necesitan crecer por encima del 8% la economía china el problema de estabilidad y regulaciones financieras a nivel global y el problema del intercambio comercial que lo que lo que acuerden estos dos mandatarios mañana en San Francisco puede alterar o mantener el problema del intercambio comercial de ahí la importancia de la cumbre de la PEC en San Francisco California mañana y pasado mañana y veremos qué resulta de ahí entonces en ese sentido yo esperaría sus comentarios y esa era la parte de la de la presentación por mi lado muchas gracias doctor que los brillo si hay preguntas del público adelante por favor bueno mientras esperamos hay una pregunta María Elena Jiménez por favor adelante y también Mauricio levantó la mano ok no yo no levanté la mano disculpe entonces Mauricio Reyes por favor adelante y quisiera preguntar muchas gracias por la presentación doctor Murillo muy interesante y amplia la perspectiva de parte de nosotros que trabajamos en la academia y en la ciencia ¿qué papel han jugado quizá que pueda citarnos algunos ejemplos de de cómo la la colaboración científica pues ha jugado papeles importantes del lado de Latinoamérica ¿no? en estas relaciones internacionales sobre todo con las grandes potencias ¿no? me 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 es algo que forma parte de la agenda por ejemplo hablaba usted de la agenda de China hacia Latinoamérica ahorita ¿no? pero en el pasado también no ha sido Estados Unidos no sé si hay algo que nos pueda comentar al respecto sí con mucho gusto don Mauricio miren América Latina es en el ámbito de los asuntos marinos y marítimos que es es mi otra área de trabajo América Latina es un escenario de gran interés de las potencias de las grandes potencias y de potencias más pequeñas como Alemania y otros y particularmente China y voy a tratar de resumir dos dos casos el durante 13 años yo formé parte de la Comisión Costarricense de Plataforma Continental para dos aspectos de negociación con Ecuador uno la reforma del Tratado de Límites Marítimos de 1985 y la segunda para la ampliación de la Plataforma Continental de Ecuador y Costa Rica más allá de las 200 millas marinas fueron 13 años de negociación entre en Costa Rica y en Ecuador viajes a Galápagos a la Isla del Coco y por qué la importancia de ese esfuerzo estando yo hace bastantes años o sea más de más de 13 años en la Asamblea General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos en Kingston Jamaica se acercó a alguien una Argentina especialista en temas de plataforma continental que estaba conversando con un especialista de una ONG que es Grir Arendal Noruega y me comentaban que Alemania y China tenían suficiente información sobre los recursos del suelo y subsuelo de la plataforma continental en la frontera entre Costa Rica y Ecuador o sea que ya tenían todo en los estudios batimétricos para saber cuántos cuántas reservas de nódulos polimetálicos había cuántas de grafeno cuántas de gas natural en esa región que es una región geológicamente muy activa mientras que Ecuador y Costa Rica no tenían idea de la riqueza que tenían ahí y eso eran casos conocidos pero que sabían que Estados Unidos sabían que otros países ya habían andado con sus buques haciendo estudios batimétricos y los estudios batimétricos tienen normalmente un costo de un millón diario para movilizar el buque hacer todo el rastreo del del suelo de esa región o de bueno de cualquier región y luego sistematizar toda la información en un gran volumen la última vez que hubo que hacer una transferencia del buque oceanográfico Orión ecuatoriano con lo que se había recolectado en 12 días de trabajo de una campaña en la zona se duraron 48 horas transmitiendo en una banda ancha bastante grande dedicada solo para la transmisión de los datos que se habían recolectado durante los 12 días de campaña y después había que sistematizarlos eso ya no era mi campo pero en la medida en que yo estaba en la comisión tenía que estar al tanto de todo ¿por qué tanto interés de estos países en esta en esta región por la cantidad de recursos minerales que hay en el suelo y subsuelo y ahí yo representaba a la Universidad Nacional de Costa Rica en la comisión junto con un especialista en geología submarina mi campo era la parte de derecho internacional del mar o sea que hay una colaboración entre la academia el gobierno de Costa Rica y lo mismo ocurría del lado ecuatoriano durante 13 años de trabajo el otro asunto y hay una tesis doctoral en camino en este momento en Flaxo Ecuador que yo codirijo que es la política exterior de Ecuador y Costa Rica en materia de protección de áreas marinas y marítimas ¿por qué? porque la flota china navega 24 horas al día los 365 días tanto en el Pacífico como en el Atlántico de América Latina en el borde de las 200 millas o sea en el borde de la zona económica exclusiva y la alta mar pescando y cuando saben que no están vigilando los países latinoamericanos cruzan la frontera de las 200 millas pescan en aguas nacionales y cuando detectan que pueden estarlos vigilando salen a alta mar en donde la pesca es libre y si es atún empacan o sea procesan y empacan en la misma nave y exportan técnicamente a China sin pagar un centavo y están arrasando con los recursos ideológicos de las aguas de América Latina y ahí ya hay estudios por parte de la academia informando de cómo están operando estas estas cosas estas flotas no sólo la de China esa es la más grande pero operan otras flotas y son flotas que simultáneamente andan haciendo estudios científicos aunque sean flotas pesqueras en el caso de China los han llevado a tribunales internacionales pero no logran tener la evidencia del producto porque el producto fue sacado casi de inmediato conforme lo pescan lo procesan lo enlatan y lo llevan a China eso está ocurriendo en prácticamente todo el mundo hay otra área en el ámbito de la de la minería submarina que la por parte de la autoridad internacional de los fondos marinos que da concesiones en ciertas regiones del mundo que son ricas en minerales del suelo y subsuelo y quienes exploren y exploten esos recursos tienen que pagarle la autoridad internacional de los fondos marinos y el fondo oceánico en alta mar es patrimonio común de la humanidad o sea que esos recursos que pagan esas empresas asesoradas por academia por grandes navieras por grandes empresas mineras submarinas están dirigidos a la humanidad como yo siempre digo por lo menos en mi caso yo no he recibido los dividendos de esas exploraciones de minería submarina ni está claro para qué están contribuyendo si están contribuyendo a la investigación científica en otros campos o no le cito un tercer ejemplo de muchos que hay en el caso por ejemplo de la contribución de la academia les mencioné un geólogo submarino que estuvo como parte del equipo de la comisión de plataforma continental en las negociaciones con ecuador el doctor marino proti que logró después de todo este trabajo de plataforma continental que costa rica se adhiriera a el sistema de tratado de los tratados antárticos que tiene costa rica de capacidad para ir a explorar o investigar en la antártida nada pero forma parte de una red de academias a nivel mundial que realizan investigaciones en la antártida y entonces pueden llevar una vez al año a un investigador o una investigadora costa recense a realizar trabajo de campo en la antártida tanto en cuestiones ambientales como de cambio climático investigaciones del aire que costa la universidad nacional de costa rica tiene un centro de un laboratorio de investigaciones del aire para ver la contaminación y otros aspectos así que en realidad las por eso mencioné lo de las comunidades epistémicas porque cumplen una función en donde se inserta en la política exterior de los estados para que esto logren muchas cosas y hay muchos espacios que se desaprovechan en la academia a través de estas comunidades y a través de presionar la política exterior del estado para que logre cosas a nivel de relaciones internacionales espero haberle respondido a su inquietud y gracias ¿alguna otra pregunta? Laurence yo vi que he tenido la mano levantada hace rato pero no sé si todavía tiene una pregunta hola buenos días es que mi pregunta iba un poquito en la dirección de lo que preguntó Mauricio sobre la influencia de la academia en esos en todos esos problemas bueno todos esos asuntos diplomáticos y quizás yendo un poquito más allá ¿cómo ve el papel de la academia justamente en resolver bueno resolver es una gran palabra pero ayudar quizás a subsanar algunos de esos de esas disputas que hay entre varios entre varios países porque bueno en la academia los investigadores entre ellos de dónde vienen generalmente no tienen ningún problema entre ellos la cosa es el país de dónde vienen entonces la pregunta hubiera sido ¿cómo ve el papel de la academia en esta en este enfoque a quizás subsanar algunos de esos problemas que estamos viendo o a lo mejor no es posible? Lawrence en este momento en esta coyuntura mi respuesta es no es posible no es posible porque los gobiernos lo que uno observa y le digo en el caso de Costa Rica lo que uno observa en este momento es que los gobiernos en la gran mayoría se han cerrado a la academia y cuestionan en todos los ámbitos científicos cuestionan el aporte como decía al inicio o sea cuando empecé creo que la mayoría de ustedes no estaban en ese momento en Costa Rica el gobierno no quiere nada con las universidades estatales prefiere a las universidades privadas que son muy pequeñas no tienen desarrollo y cuestionan toda la información en gobiernos anteriores en Costa Rica incluso habían ministros de relaciones exteriores que pedía a la escuela de relaciones internacionales a la de ciencias políticas y a otras que constituyeran a honoren una comisión asesora en política exterior y yo lo estuve como en tres gobiernos diferentes como asesor de cancillería esos espacios se han ido cerrando en muchos países pero el si es posible y por ejemplo esa comisión de plataforma continental de Costa Rica hacer un poco de memoria tenía estaba conformada por geógrafos cartógrafos biólogos marinos geólogos submarinos por abogados por especialistas en derecho del mar como es mi caso por gente de guardacostas por gente vinculada a las empresas navieras por hidrólogos o sea era una comisión multidisciplinaria porque todos esos aspectos entraban en la delimitación de los espacios marítimos de Costa Rica y Ecuador y en una zona ambientalmente frágil si es si es posible si los gobiernos se abren a al aporte de las de la academia pero lo que uno está observando cada vez más es el cierre de esos espacios para la academia porque consideran que entorpecen los los proyectos que plantean y le cito un caso muy buen buen amigo y por eso lo puedo mencionar en Colombia Vicente Torrijos es un especialista en temas de seguridad en la administración anterior en Colombia estuvo como asesor en algunos proyectos de seguridad con el cambio de gobierno hacia el gobierno de Petro aún siendo Vicente más del lado de izquierda que le de los gobiernos conservadores el gobierno de Petro no quiere nada con toda la gente que en algún momento por la academia estuvo participando en los proyectos de pacificación en Colombia o en términos migratorios que es donde hay un equipo de especialistas que entienden la problemática no no se está logrando yo tengo un muy buen amigo que es especialista en flujos migratorios en la universidad de Guadalajara hace dos semanas estuvo en Costa Rica nos reunimos él venía a revisar un poco las políticas públicas del manejo del flujo migratorio que atraviesa Costa Rica y no pudieron coordinar una sola reunión con nadie del gobierno porque la respuesta es que no tenían por qué recibir asesoría de gente de la academia por eso es que ahora se ha ido restringiendo mucho estas cosas y dificulta la investigación porque hay en muchas áreas hay muchos recursos disponibles para investigar pero que requieren de políticas públicas científicas y los gobiernos no están aceptando formular las políticas públicas científicas en términos de de cómo se formulan esas políticas con la participación de la academia ok muchísimas gracias ok con gusto alguna otra pregunta del público eh Mauricio Reyes sí bueno disculpe la la curiosidad pero ahora del otro lado del 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 asunto nosotros los científicos con colaboramos con mucha facilidad y le puedo comentar que aquí en el observatorio astronómico nacional en San Pedro Martín tenemos tenemos inversiones de pues más de una decena de países de todo de Europa de Estados Unidos incluso ahora de China de Taiwán y las relaciones generalmente son muy fraternas y muy productivas ¿no? o fructíferas debo decir que nosotros tampoco nos hemos interesado por acercarnos a la parte gubernamental entonces mi pregunta iba a ser aunque sospecho que ya adivino su respuesta pero mi pregunta es si hay si hay algo de que nos indique la conveniencia de hacer en este momento como usted lo comenta suena como que sería una complicación al desarrollo de nuestro trabajo más que algo que ayude y entonces ahora sí que como decimos acá mejor ahí la dejamos ¿no? no sé cuál sería su opinión en ese sentido ¿no? hay dos aspectos uno la mayoría de los países cooperantes Europa Asia en Asia los países más desarrollados mantienen muchos proyectos de cooperación en múltiples áreas pero ahora prácticamente hay que hacer minería de datos buscando esos proyectos porque han comenzado a desconfiar de que si se los dan a los gobiernos latinoamericanos estos proyectos realmente los trasladen a los a los destinatarios que pueden beneficiar más entonces están comenzando a trabajar más en líneas directas por ejemplo en el observatorio del desarrollo que yo dirijo en la universidad de Costa Rica estamos en este hemos intentado muchas veces a través de la oficina de la Unión Europea en Costa Rica conseguir financiamiento para algunos proyectos de investigación que no que es que para Costa Rica ya no es tanta esos proyectos contactamos en parte por casualidad con gente de España nos dicen en tales áreas hay suficiente dinero pero no lo presenten a través del gobierno de Costa Rica presenten a través de una contraparte de un país de la Unión Europea les va a ser mucho más fácil por los cambios en la dinámica de los esquemas de cooperación internacional el otro aspecto que hemos comenzado a notar es que tienden muchos países cooperantes a buscar esquemas que no estén dirigidos a una sola área demasiado específica o sea puntual el proyecto sobre investigación en un área tan puntual que solo beneficia a una comunidad sino que en materia por ejemplo de investigación marina que combine la participación de distintas especialistas en diferentes disciplinas que es lo que está ocurriendo en el Pacífico Oriental Tropical con el corredor biológico que es un proyecto entre Costa Rica Panamá Colombia y Ecuador en donde participan gobiernos participa la academia participan centros de investigación a nivel europeo de Estados Unidos que tienen interés en las investigaciones en este corredor biológico que tiene muchos años pero hasta ahora aceptaron los gobiernos incorporar a actores académicos en la investigación entonces si es posible pero hay que hacer esa minería de datos establecer contactos y no quedarnos muchas veces y digo quedarnos porque a mí me ha pasado en otros centros de investigación que nos quedamos esperando que las cosas lleguen en lugar de andar buscándolas le puedo decir que en ciertas áreas Corea del Sur tiene un desarrollo importante al extremo de que en el caso de la Universidad de Costa Rica financió la construcción de un centro de innovación en el área de emprendimiento para pequeños y medianos emprendedores en Costa Rica que es un proyecto como de 5 millones de dólares hasta el edificio están construyendo con recursos de coreanos y la India tiene algunas algunas áreas en distintos campos es encontrar primero cuál país está interesado en el área en la que uno está y luego no ir a la cancillería en todos los casos tampoco se puede dejar de lado porque después pueden bloquear pero primero hacer las negociaciones o el sondeo directo con esos potenciales cooperantes sí muchas gracias esa ha sido más o menos la experiencia acá de nosotros rara vez llegamos con cancillería pero pero sí primero tratamos de ver de avanzar todo lo posible a nivel de instituciones académicas claro y le agrego por ello fui cuatro años diplomático costarricense en los Estados Unidos al final hay que incorporar a la cancillería y son los que organizan la actividad y la anuncian como el trabajo que hicieron y los logros esa es la función de uno como diplomático aunque el trabajo de carpintería como digo yo lo haya hecho desde la academia alguna otra pregunta si no mientras tanto yo tengo una pregunta por ejemplo en nuestro ah Lisbeth Miranda si quiere adelante con su pregunta ah sí perdón bueno pero no sé si guste dar usted no no tranquila adelante por favor bueno es que soy de la carrera de negocios internacionales y de hecho me surgieron dos dudas al principio yo pensé que era como muy cercano no y tengo dos preguntas o bueno no sé si sea una sola pero cómo podemos decir que tenemos una responsabilidad social corporativa donde nosotros contribuimos con nuestros negocios en las relaciones internacionales o cuáles más o menos conexiones fundamentales de los negocios internacionales con las relaciones internacionales ok Lisbeth miren por esas cosas de la vida en la presentación que hizo la doctora Murillo no lo no lo mencionó porque en realidad en la escuela de administración pública de la universidad de Costa Rica hay una carrera de administración aduanera y comercio exterior y yo soy profesor también en esa carrera no porque mi área de especialidad sea comercio internacional soy profesor más en el área de metodología para estudiantes de comercio de comercio internacional y en la escuela de relaciones internacionales de la universidad nacional también hay una carrera de negocios internacionales porque de las de la en relaciones internacionales la política internacional centra la atención pero al fin y al cabo lo que mueve a las relaciones internacionales es la la parte de los negocios y el comercio internacional y cada vez se hace más evidente la necesidad de una mayor integración entre ministerios entre políticas públicas que están dedicadas a los negocios y el comercio internacional internacionales y como usted lo debe saber ya los tratados de libre comercio van por tercera y cuarta generación porque ya no es solo un acuerdo de reducir aranceles y liberar el comercio sino de ir más allá por ejemplo el acuerdo entre la unión europea y centroamérica que es un acuerdo de tercera generación tiene un componente para el desarrollo de la academia y la cooperación en negocios internacionales y en otras áreas generales de la de la academia lo que lo que sucede y yo creo que es un problema casi sin solución es que en general hemos visto la academia como un archipiélago en donde el área de comercio internacional no se puede relacionar con la astronomía ni se puede relacionar con la ciencia política o la administración pública porque hemos pensado que cada facultad o incluso cada unidad académica en las universidades es una isla que no está conectada al complejo de la de la universidad cuando en realidad hay esquemas transdisciplinarios multidisciplinarios que permiten ese ese tipo de de desarrollos pero no se están investigando y normalmente en los cursos por ejemplo en su área tienden a decir que vean este negocio vean la la responsabilidad social de las grandes corporaciones pero nada más y les pongo un ejemplo concreto siendo yo diplomático de Costa Rica en los Estados Unidos hubo una reunión en 1995 entre Bill Gates y el presidente de Costa Rica en ese momento José María Figueres para realizar inversiones en Costa Rica de por parte de Microsoft pero no sólo para abrir una una fábrica y producir algo sino que tenía que ir ligado con la academia para el desarrollo de profesionales en las áreas que Microsoft iba a necesitar en Costa Rica y el fomento con el sector privado para convertirlos sobre todo en pequeña y mediana empresa costarricense en aliados y lo mismo prácticamente hizo Intel en Costa Rica en donde sí tuvo una gran fábrica de microchips y de otros equipos de Intel pero que al final terminó convirtiéndose en un laboratorio para desarrollar tecnologías de punta y Intel tuvo por ejemplo alianzas con el Ministerio de Educación Pública para respaldar a estudiantes de secundaria que es lo que está haciendo la NASA en Costa Rica en este momento pero también con la carrera de administración aduanera y comercio exterior porque necesitaban gente ahí y de alguna manera nos hizo ver que no se trata de formar profesionales por ejemplo en comercio internacional y negocios internacionales únicamente pensando en ese punto sino que tienen que tener una visión más amplia y saber de diplomacia saber de política exterior entender las relaciones internacionales porque ahí es donde van a estar vinculados y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para ir superando esas divisiones tipo archipelágico que en alguna medida son las universidades en el mundo pero sobre todo en América Latina ok bueno muchas gracias con gusto bien mientras esperamos a ver si hay alguna otra pregunta yo puedo hacer mi pregunta entonces mencionó durante su charla que hay varios o sea que el orden mundial cambia que siempre hay que notar las diferentes potencias y el estado las relaciones entre los diferentes estados entonces cuando planeamos proyectos científicos esos esperamos que sean a largo plazo tenemos que tomar en cuenta las relaciones tanto pasadas como vemos futuras y por ejemplo hay algo que nos preocupa actualmente en astronomía a varios campos es que había telescopios entre Alemania y Rusia por ejemplo que ahora con la guerra del conflicto en Ucrania significa que no tenemos acceso aparte de los datos de estos telescopios o sea que pasa en esas situaciones se deben considerar todo el estado del escenario mundial para establecer futuras colaboraciones y que se hace en el momento cuando se estableció estas colaboraciones y pasa hay algún cambio en el escenario mundial para que esas colaboraciones científicas sufran problemas sí el por supuesto que hay que tener en cuenta todos esos esos cambios aunque uno diga el conflicto en Ucrania y en Gaza no tiene nada que ver con no es mi caso pero con con mi mi área de trabajo lo cual no es cierto por el grado de interdependencia que hay en el mundo y por el grado de globalización ahora este no es lamentablemente el mejor momento para iniciar un proyecto en donde participen estados que son adversarios o sea lograr fondos de China y Estados Unidos para ciertas áreas en este momento es prácticamente imposible por la política de Estados Unidos de no ceder en nada en alta tecnología frente a las empresas chinas a las cuales acusa de espionaje como a Huawei y algunas otras ahora cuando ya existen los acuerdos que es lo que pasa con la estación internacional espacial en derecho internacional los acuerdos no pierden vigor ni vigencia hasta que no sean denunciados es decir hasta que una de las partes no se retire por eso a pesar de las diferencias entre Rusia y Estados Unidos en Ucrania y en Gaza en este momento lo que están buscando es cómo llevar o traer a los investigadores que están en esa estación espacial de Rusia y Estados Unidos sin que entre en el ámbito de esa disputa porque los acuerdos mantienen vigencia repito hasta que no se deroguen pero sí es importante tener en cuenta a la hora de esas negociaciones y ahí es donde entra el concepto de este seminario que ustedes tienen de diplomacia científica que no es no es sólo diplomacia por parte de científicos sino que es que la ciencia a la hora de desarrollar proyectos y negociar financiamiento tenga en cuenta la diplomacia de cómo se va a manejar esos asuntos para evitar esto ahora si el conflicto se propaga en el Medio Oriente o en los vecinos de Ucrania si las cosas se van a complicar pero por lo menos por ahora están contenidos a esas dos regiones bien muchas gracias y entonces dejamos aquí el seminario por eso muchísimas gracias doctor Carlos Murillo por dar esta charla muy interesante y a todos los que participaron en la charla muchísimas gracias y hasta aquí termina no más bien gracias doctora Murillo por la invitación y un gusto igualmente luego gracias hasta luego don Mauricio muchas gracias estoy bien buena buena bueno